Notimiercoles Daniel Ortega volvió a prometer la construcción del fallido proyecto del canal interoceánico. Fuentes oficiales dijeron a Notimiercoles que Laureano Ortega Murillo ya puso en subasta la concesión canalera y la soberanía nacional a cambio de un nuevo cuento chino. El Frente Sandinista reciclará a más de 100 candidatos a alcaldes de las 141 alcaldías que controla en el país. Los partidarios del FSLN que no estén de acuerdo recibirán una estadía gratuita en las celdas del Chipote. La dictadura orteguista prohibió esta semana la tradicional procesión de San Jerónimo, el patrono de los Masayas, y cercó la parroquia con un desproporcionado despliegue policial. Unos momentos después ¿Qué se hizo la policía? Pero Daniel Ortega se equivocó con los Masayas, si acaso pensó que el estado de sitio policial impediría la asistencia de miles de feligreses, que además de rezar y de celebrar sus fiestas patronales, también manifestaron expresiones de dignidad y resistencia. Los feligreses abuchearon al comisionado Juan Vallevalle cuando llegó a asediar el templo religioso de San Miguel Arcángel. Ese mismo repudio ya lo conoce muy bien el comisionado Avellán, que en 2019 durante las fiestas patronales, también tuvo que abandonar las calles de Masaya frente al rechazo popular. En el municipio de Jalapa, en Nueva Segovia, un grupo de militantes sandinistas protestaron en contra de la imposición de candidatos a alcaldes del FSLN para las próximas designaciones municipales de noviembre. Y para calmar las aguas, la dictadura ya les recetó a sus propios militantes una probadita de su propia medicina. El exalcalde de Jalapa, el sandinista Humberto Pérez, fue encarcelado en el Chipote junto a otros simpatizantes del partido por liderar una protesta junto a 40 militantes sandinistas. El vocero oficioso de la dictadura, William Grisby, ya profilacteó a los militantes sandinistas inconformes. De eso estamos muy claros. La dictadura reciclará más de 100 candidatos a alcaldes de las 141 alcaldías que controla en el país, y muchos de ellos asumirán un cuarto periodo consecutivo. Si mandan a William Grisby como apagafuegos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, imagínense el nivel de tensión, malestar e inconformidad de los empleados públicos en contra de la pareja dictatorial. La pregunta no es dónde está el coraje de los militantes, sino dónde están los militantes que tuvieron coraje. Claro, están en el Chipote, y hay más, además del chino Enoch, y los están persiguiendo. Pregunten a cuántos ministros, funcionarios y generales les quitaron sus pasaportes cuando intentaron salir del país en las pasadas vacaciones. El régimen asaltó y confiscó el parque de ferias de la clausurada Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano Expica, para convertirla en la nueva sede de la Asamblea Nacional. Porque no hay nada mejor para los diputados orteguistas que legislar en un corral, perdón, en un lugar más acorde a sus funciones. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, asistió esta semana en Nueva York a un acto de defensa de los derechos humanos. Ese es el chiste. ¡Qué cara de barro! Moncada participó de la inauguración de una muestra fotográfica que exhibe las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar argentina. Mientras en Nicaragua hay más de 350 asesinados por la represión, más de 200 presos políticos y un estado de sitio policial que impide a los ciudadanos celebrar sus fiestas religiosas. Yo no creo que el canciller Moncada se atreva a denunciar los crímenes de su propia dictadura. Pero viéndose en el espejo de Argentina, seguramente habrá sacado lecciones sobre cómo las dictaduras siempre llegan a su final. La pregunta de la semana El asedio policial en Masaya, la imposición de candidatos sandinistas y el cinismo del canciller Moncada nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Cuándo cree usted que los empleados públicos sandinistas se darán cuenta de que no hay salida con Ortega y Murillo? Inciso A. Cuando los metan al chipote. Inciso B. Cuando les confisquen sus propiedades. Inciso C. Cuando les devuelvan los pasaportes para que se puedan ir del país. Inciso D. Nunca. Responda en los comentarios de este video y nos vemos pronto en una nueva edición de... Notimiércoles.